Demandan a Netflix por elegir a una actriz negra como Cleopatra para su nueva serie documental. Bienvenidos a Cinemas News, mi nombre es Paco Torres y entramos directo con la información. Todos sabemos que la frase de lo políticamente correcto es la máxima a la hora de producir contenido audiovisual actualmente. Ya lo vimos con el caso de La Sirenita, el live action adaptado de Disney en el que la crítica le ha caído desde que salió la primera imagen, ni siquiera el primer tráiler. Pero bueno, ahora cae una nueva polémica a la producción documental de Jada Prinkett Smith, este documental sobre la reina Cleopatra que se va a estrenar el 10 de mayo en Netflix. Pudimos ver ya un adelanto en las redes sociales, en donde hayas podido ver este tráiler, en el que vimos algo inmediatamente que llama la atención. Y es que Cleopatra no es de piel blanca, sino de piel morena, piel negra. La situación que la plataforma de streaming Netflix está afrontando actualmente ya no está solamente en boca de las personas que están hablando en las redes sociales, sino que ya entran los problemas legales de verdad. Al público puede gustarle o no esta adaptación de la historia con una visión totalmente diferente a la oficial en Egipto por parte de los historiadores. Allá se está viviendo una controversia muy fuerte en la que ya se manifestaron en contra de la representación de este personaje histórico de la región por parte de Netflix. Vaya, lo que les voy a decir es muy importante ya que lo está diciendo una persona pues importante, es un historiador, alguien, un abogado que se llama Mahmoud Al-Semari, que después de ver el tráiler del de este documental, acusó al programa de distorsionar y borrar la identidad egipcia, aunado a la opinión de un arqueólogo que destaca que Cleopatra era de piel clara, no oscura. Estas quejas en Egipto por parte de este abogado hacia la productora Netflix lo está haciendo ante la fiscalía egipcia y además pide acciones legales ante Netflix. También se firmó una petición en Change.org en la cual de nuevo están pidiendo que se quite esta serie. Además, Sawi Hawass es un destacado egiptólogo, ex ministro de Antigüedades, ya comentó a varios medios de comunicación que esto, o sea, la Cleopatra negra es totalmente falsa, ya que Cleopatra era griega, lo que significa que esta era de piel clara y no negra. El especialista agregó que la plataforma estaba tratando de provocar confusión al difundir hechos falsos y engañosos de que el origen de la civilización egipcia es negra y pidió a los egipcios que se opongan al gigante del streaming. La actriz protagonista de esta serie, Adele James, que tiene también en raíces de Reino Unido, se limitó a responder a todas las críticas que si no te gusta no la veas. Sin embargo, parece que el problema apenas comienza, ya veremos cómo le va en este estreno el 10 de mayo a través de Netflix. Estas son algunas de las noticias que se están viendo en medios de comunicación en México. Tú tienes el poder de decisión, quieres ver la serie, no quieres verla, quieres verla por Morbo, no quieres verla. Básicamente lo que están diciendo es, te voy a mostrar una nueva visión. Bueno, esta es mi visión de Cleopatra, sin embargo, pónganse en los zapatos de los egipcios. ¿Qué pasaría si agarraran un personaje histórico de tu región y le cambiaran el color, lo modificaran, etcétera? Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal. No olvides que para estar enterado de las mejores noticias del cine y la televisión, debes seguirnos a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Paco Torres y nos vemos en el próximo video.